Hoy en día existe multitud de cámaras faciales tridimensionales para poder visualizar las estructuras anatómicas. La cámara tridimensional que tenemos aquí en el departamento de estomatología en la unidad docente de Orto-Oncia de la Universidad de Valencia es una cámara pequeña integrada en la que necesitamos en primer lugar una cámara que dispone de tres objetivos y está adaptada a un soporte tablet con el cual vamos a poder visualizar esa foto tridimensional. La propia cámara 3D viene con un tutorial en el cual nos tenemos que descargar la aplicación que se llama como la cámara VELUS 3D. Entonces una vez que tenemos descargada la aplicación la abrimos y procedemos a escanear la cara en tres dimensiones. Para poder realizar la foto en tres dimensiones es necesario que tengamos todas las partes de la cara al descubierto. Cuando tenemos el pelo largo es importante realizar una coleta para poder visualizar bien correctamente las orejas y es necesario estar a una distancia concreta de la cámara para que el óvalo nos salga en verde que quiere decir que estamos a una buena posición para poder empezar. Para poder realizar la foto en tres dimensiones le daremos al botón que tenemos aquí en morado y empezaremos a registrar la foto 3D. Tenemos que mover la cabeza hacia un lado, hacia el lado izquierdo, luego hacia el lado derecho y cuando tengamos la rotación completa tendremos completada nuestra imagen tridimensional. Vamos a empezar a registrar la foto tridimensional. Una vez tenemos toda la captura completa se está procesando la imagen y vamos a guardar nuestra imagen tridimensional para que quede registrada dentro de la aplicación. Le damos a guardar, esperamos al procesamiento y a partir de ahí tendremos nuestra cara guardada dentro de la aplicación. Con ella podemos, con esta imagen tridimensional podemos exportarla a otros archivos o podemos visualizarla directamente a través de la aplicación Velux 3D que es la que tenemos en esta tablet instalada para poder visualizar las estructuras tridimensionales.